Acompañada por Rosalinda López Hernández, Presidenta del Voluntariado de Corazón, y del Fiscal General Jorge Yábena Barca, la Presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General, siempre al lado de la gente, Guadalupe Gómez Casanova presentó su primer informe de actividades. Destacó las acciones solidarias que han realizado esta institución con grupos en situación de vulnerabilidad, privilegiando a mujeres, niñas y niños víctimas del delito y refrendó su compromiso para trabajar de la mano con autoridades y sociedad civil para la construcción de un Chiapas más justo, solidario y equitativo. Quiero agradecer de corazón y reconocer a cada una de las damas que han dado su tiempo, su esfuerzo, que han compartido su historia, que ahora son parte de nuestra familia y que gracias a su trabajo tenemos resultados contundentes. Hace un año en esta misma sala nos tomaron protesta para comprometernos en este caminar. Refrendemos en una sola voz como equipo que somos nuestro compromiso de seguir trabajando, mano a mano, comprometidas con cada una de las causas. Indicó que se realizaron acciones solidarias en los ejes de medio ambiente, salud, bienestar, promoción y sensibilización tales como Dona tapitas de corazón, Dona tu cabello de corazón, tus útiles aún son útiles, campaña compartiendo sonrisas entre otros. Rosalinda López Hernández que es presidenta del voluntariado de corazón hizo un reconocimiento por el trabajo realizado en favor de los más necesitados. Me congratulo mucho de haber acompañado hoy a Lupita, una mujer que trata todos los días, ella yo creo que nació para hacer cosas buenas. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen, el compañerismo y la manera en que han podido hacer equipo con otras instancias y han hecho equipo principalmente en comprometerse para que las cosas se vayan aliviando día a día en este estado de Chiapas. También se inició la campaña Dona un abrigo de corazón, Dona un abrigo y gana un amigo. La ropa invernal recaudada será en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.